No, yo soy Plácido López, tu rumia desaguado. ¿Entonces por qué voltea? Porque la paciente de la cama 108 es mi hija Martín. Doctor Cámbido Pérez. Ya escuché, no estoy sordo. ¿Qué pasa, Paula? ¿Qué pasa? Usted es Cámbido Pérez. Doctor Cámbido Pérez, especialista en señoras. Pues apúrese que mi hija ya está a punto de aliviarse. Si ya está por aliviarse, entonces no necesita un médico. ¡Bien!